...perros que están abandonados en la calle como esta criatura. Y esa es nuestra gran labor aquí. Te adoro con todo el respeto del mundo porque tienes, y Paco, ese amor por los perros. Y ojalá que me sigan utilizando como la voz de los que tienen una voz diferente, junto con todo el equipo que tenemos, porque la meta es poner a Oso en un buen hogar. Mi redes... Exacto, ¿dónde se comunican? Mi redes, arroba ese walbor, y en Facebook, Héctor Walbor. Por favor, le repito, arroba ese walbor. Claro que sí, amigos, clambio climatológico para el frío. No le pongan calcetines a las criaturas. Esa es la recomendación número uno, porque los perros... ...al alcance de nosotros, acudan a su médico veterinario para que les diga qué hacer. El agua, una buena hidratación, y la tercera, cero calentadores en la calle. Poco a poco tenemos una semana.